Muchas gracias, Isaac, por este Zoom. Muchas gracias. Yoki no fue. Me hubiera gustado conocerla, pero no fue. Otro día será. Otra oportunidad. En la próxima TwitchCon. Creo que al año hacen dos TwitchCon, una en Europa y otra en Estados Unidos, ¿no? Yo versus Andy. Le doy en su madre a Andy. Literal que lo gano. Ni siquiera tendré que esforzarme. Sería la batalla más fácil de mi vida. Versus Spray. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quién es Spray? Chicos, pues si es que yo tengo muchos músculos. Fue un mes bastante bueno sin streams. Gracias. 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 Gracias.